A esta casa, donde Víctor N. tenía enterrado a la niña, queremos entrarnos todos, queremos abrir dos metros para ver si hay más cuerpos que hay enterrados. En la tercera oportunidad, nosotros como madres buscadoras, hemos llevado cursos con otras madres de Sonora, de Tijuana, que nos han apoyado, entonces sabemos cómo es el dolor, entonces denos la oportunidad, ustedes como Fiscalía son lejos de nuestra comunidad, con otras como madres, para poder entrar. Muy buenas tardes amigos de Alerta Chepas, nos encontramos en el Teatro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, porque en estos momentos saldrá una marcha que tiene como principal objetivo pedir una exigencia de justicia por el caso de la menor Liliana Guadalupe, que usted recordará, fue hallada sin vida el pasado miércoles en una casa de la colonia, Colón en Tuxtla Gutiérrez, este caso que ha conmocionado a la sociedad y que ha motivado para que este día colectivos feministas salgan y se manifiesten y pidan que el caso no quede impune, pero no solo este caso, sino también los 27 casos que en este 2024 se han registrado como feminicidios, esta cuenta que lleva la colectiva 50 más 1. Y hoy que platicábamos hace unos minutos con integrantes de esta colectiva, nos especificaban los datos y las cifras. En el estado de Chiapas, tan solo en este 2024, se han muerto 27 mujeres a causa de la violencia feminicida. De estos 27 casos, 4 eran menores de edad. La última es Liliana Guadalupe. El día de ayer se lo dimos a conocer, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se había encontrado, se había localizado el cuerpo sin vida del presunto feminicida. De Liliana Guadalupe, esta menor de tan solo 12 años, originaria de Berriozábal, que todos los días venía a Tuxtla Gutiérrez a trabajar, a ganarse la vida. Ella recorría las calles de la capital del estado vendiendo dulces tradicionales. El pasado 19 de octubre, el sábado 19 de octubre por la tarde, fue vista por última vez. Fue su familia la que inició de inmediato. Una investigación empezó a recabar las imágenes, los videos de la zona y ahí pudieron constatar que Lupita desapareció sobre la séptima norte, entre Cuarta y Quinta Poniente. Fue gracias a esta investigación, es que se dio con la localización del cuerpo de Lupita. Cinco días después, pese a que había una alerta a Amber, y el cuerpo, como le decía al inicio de esta transmisión, fue localizado en una vivienda de la colonia Colón. Se inició, a partir de ese momento, una búsqueda, se activó también una fecha de localización del presunto feminicida, porque se estaba otorgando una cantidad de 500 mil pesos para dar con su localización. Esta cifra no se pudo dar, al final de cuentas fue un agente de ventas inmobiliaria la que encontró el cuerpo en una vivienda en la zona norte. Vamos a empezar a grabar ya la movilización. Vamos a intentar estar en la parte de enfrente de la movilización. Y una fecha y nada más. Y una más, y una más, y una fecha y nada más. Y una menos, y una menos, porque vivas nos queremos. Y una menos, y una menos, porque vivas nos queremos. ¡Señor, señora! ¡No sean diferentes! ¡Me matan en la cara de la gente! ¡Señor, señora! ¡No sean diferentes! ¡Me matan las mujeres en la cara de la gente! Bueno, en la movilización vienen también familiares de Liliana Guadalupe Hemos tratado de tener un acercamiento con ellos Por el momento no han querido dar declaraciones La movilización de esta tarde está siendo encabezada por Madres Buscadoras Y bueno, pese a la indignación que ha causado este caso de Liliana Guadalupe De esta menor de edad que fue localizada sin vida el día miércoles en una colonia de Tuxtla Gutiérrez Pese a la indignación, pues bueno, esta movilización está integrada por un grupo de al menos 200 personas Son muy pocas las personas que decidieron este día acompañar a estas mujeres Y bueno, pues están pegándose en este momento carteles Entonces, que vemos Mi silla de Jade Guadalupe, de Liliana Guadalupe Hola Y bueno, viene en esta movilización que le digo Es integrada por 150 personas A lo mucho 200, muy pocas personas La verdad, la movilización se esperaba que Pues toda esa indignación que causó el caso de Liliana Guadalupe Pudiera congregar un poco más de ciudadanía Que exigiera justicia Que este caso no quede impune, pero pues no ¡Alerta, alerta, 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 alerta romanista por América Latina! Y siempre, y siempre, y siempre, los machistas La América Latina será toda feminista Y una más, una más, una de si nada más Y una menos, y una menos, porque vivas nos queremos Porque vivas se las llevaron, vivas nos queremos Porque vivas se las llevaron, vivas nos queremos Ahora, ahora, se hace indispensable Presentación con vida incastigua a los culpables Bueno, aquellos que se estén uniendo a nuestra transmisión Estamos desde la zona norte de la ciudad de Texas Gutiérrez Saliendo del teatro de la ciudad Y bueno, son manifestantes que piden justicia Que piden que el caso de Liliana Guadalupe Esta menor de 12 años, vendedora de dulces tradicionales Pues no quede impune Hasta delante de la movilización Vienen madres buscadores Posteriormente vienen familiares también Víctimas de feminicidio Pero también vienen No estamos todas, nos falta Willi No estamos todas, nos falta Melia No estamos todas, nos falta Melia No estamos todas, nos falta Lupita No estamos todas, nos falta Lupita. No estamos todas, nos falta Leni. No estamos todas, nos falta Carla. No estamos todas, nos falta Laura. No estamos todas, nos va a estar Liliana. ¡Diga que nos llevaron! ¡Diga que nos queremos! ¡Diga que nos llevaron! ¡Diga que nos queremos! ¡Diga que nos llevaron! Bueno, vamos a hacer unas entrevistas aquí durante la movilización. Bueno, como puede ver... ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! 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 ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Presentación, comida y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora, que haces dispersables! ¡Presentación, comida y castigo a los culpables! ¡Jueces y fiscales también son criminales! 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 ¡Como les decíamos hace unos minutos en la transmisión! ¡Pese a la indignación colectiva que ha generado este caso! ¡Pues no es mucha gente la que salió este día a movilizarse! ¡Y bueno, pues entre las consignas que traen las feministas este día! Yo necesito de más, yo no me he dedicado a más, yo no me he dedicado a más, yo no le he dedicado a más. Yo no me he dedicado a más porque vivas, nos queremos. Yo no me he dedicado a más porque vivas, nos queremos. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, que eso no es presidente, es asesino, más como que él. que lo dejan a ver, que lo dejan a ver, que el señor presidente de esta presidencia. Bueno, estas son algunas de las consignas que dictan en día mujeres feministas, que agradezcan que pedimos justicia y no venganza, se pueden leer en estos carteles. Y bueno, esta movilización pasa en este momento en frente de convivencia infantil, que estará llegando hacia convivencia infantil. No estamos todas con falta Liliana. No estamos todas con falta Liliana. No somos una, no somos diez. Pinche gobierno, cuéntanos diez. Somos una, no somos diez. Pinche gobierno, cuéntanos diez. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no se es diferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Tratamos de localizar, identificar a la familia de Liliana Guadalupe, si habían llegado al punto de partida de esta movilización. Habían decidido dar declaraciones hasta que estuvieran afuera de la fiscalía. No los hemos logrado ver después de que estaban en el punto de partida. Nueve militares, también son militares. Nueve militares, también son militares. Bueno, muchos medios de comunicación, también pues dando cobertura a esta movilización que, insisto, se esperaba que fuera un poco más multitudinaria. No sean diferentes. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Bueno, desde el día sábado se empezó a invitar a la ciudadanía a que acudiera a esta movilización para pedir justicia del caso de Liliana Guadalupe. Corrió información en redes sociales en torno a que la movilización ya no se iba a realizar debido a que habían encontrado al presunto feminicida de Liliana Guadalupe sin vida. Sin embargo, pues no, la movilización no se suspendió. Se está realizando en este momento. Salieron del Teatro de la Ciudad. Ahorita avanzan por convivencia infantil y estarán llegando a la Fiscalía General del Estado. Bueno, afuera de la Fiscalía General del Estado estarán realizando un posicionamiento las colectivas 50 más 1, bien también, la colectiva de madres buscadoras. ¡Suscríbete! 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 Bueno, algunas de las consignas que esta tarde mujeres feministas están dando en esta movilización que pues tiene como objetivo pedir justicia para el caso de Liliana Guadalupe. En este momento pasa sobre la puerta principal de convivencia infantil, la movilización y estará avanzado sobre la calzada de las etnias. Por ahí estará avanzando, por aquellos automovilistas, para que tengan puntos de referencia en los cortes de circulación. ¡No estamos todas con falta Liliana! ¡No estamos todas con falta Liliana! ¡No estamos todas con falta Liliana! Hoy salimos por este caso que ha indignado a la ciudadanía, pero hay muchos factores que influyen también en por qué siguen existiendo casos como el de Liliana Guadalupe. Nos enteramos hace unos días que queda al cargo de la Comisión de Feminicidos en el Congreso del Estado. Pues ahora mira este personaje que pues ni siquiera deberías tener un curul ahí después de que de una manera arbitraria se le diera. ¿Qué opinión te merece que ella precisamente tenga esta comisión? Pues creo que fue un error grandísimo, pero ¿qué podemos hacer frente a hechos desde el principio, no? Desde que empezamos nosotros con la impugnación y todo lo que nos tocó vivir por la curul. Lo que importa aquí es no quien ocupe el espacio en esa comisión, sino quien no está ocupando el espacio en la Fiscalía, que no está haciendo su trabajo. Quien está ignorando y siendo omisa o omiso en la búsqueda de justicia y en la búsqueda de permitir el derecho a todas las familias que son víctimas de la ausencia de estas compañeras, niñas, niños y personas que están siendo víctimas de violencia total en Chiapas. Entonces, Tere, las familias quedan desprotegidas, las familias víctimas de feminicidio, aunque los casos puedan ser, causar mucha conmoción de un momento, después quedan abandonadas estas familias. Yo creo que es una de las situaciones que tenemos toda la sociedad. Yo el día de hoy levanto la voz porque toda la sociedad tenemos que comprometernos a que no se vuelvan a repetir estos actos. No podemos esperar que solamente las entidades que tienen la obligatoriedad de hacernos justicia se comprometan en la no repetición del daño, sino toda la sociedad a que podamos cuidarnos entre todas y todos porque nuestras infancias no pueden seguir padeciendo esta conducta violenta de algunas personas que por alguna razón no se tienen un daño en el psique y que pueden hacer pasar este dolor a las mamás. Perfecto, Tere. Muchísimas gracias. Vamos avanzando. Bueno, estemos un poquito atrás de la movilización. Bueno, vamos a tratar de alcanzar la movilización que se está, ahorita va por la calzada de los hombres ilustres. Son muy pocas personas y bueno, obviamente pues hay un tráfico intenso en esta zona. Y decirles que pese a que hubo una convocatoria para la movilización, pues esta indignación no de colectiva de Chiapas, esa indignación nacional, pues no se ve tan reflejada. Son escasas 150, 200 personas las que están esta tarde marchando para exigir que el caso de Liliana Guadalupe, está menor de tan solo 12 años, originaria de Berriozábal, que fue cruelmente asesinada, víctima de feminicidio, pues no quede impune. Vamos a hacerle una última toma a esta movilización y vamos a cortar nuestras transmisiones, pero pues bueno, aquellos automovilistas que vengan justamente por esta zona, por la calzada, pues tengan paciencia porque pues se está realizando esta movilización la tarde de este lunes 28 de octubre. Es la exigencia que realizan mujeres integrantes de diferentes colectivos, como lo es 50 más 1, esta colectiva feminista que lleva una cuenta de cuántas mujeres han sido asesinadas a causa de la violencia feminicida en el estado de Chiapas. Y bueno, son 27 mujeres las que en este 2024 han sido víctimas de feminicidio. Decir que de estas 27, 12 no han sido identificadas y 4 son menores de edad. Mencionarles también que en este país de 9 a 11 mujeres pierden la vida a diario a causa de la violencia feminicida. La violencia no solamente de estos crueles asesinatos, sino también la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia que a diario viven mujeres menores de edad dentro de los hogares y que debería indignarnos a todos y que debería también hacer que todos pidamos acciones contundentes por parte de las autoridades y pedir también que existan políticas públicas y garantías para que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencia. Con estas imágenes vamos a finalizar la transmisión de esta movilización. Decirle que esta marcha de mujeres, la mayoría feministas, estará finalizando. La fiscalía, ahí habrá un pronunciamiento. Pero estas son algunas de las imágenes de lo que se vive esta parte en Tuxtla Gutiérrez. Y son pocos, además, miren los automovilistas que están apoyando la movilización. No se ve la indignación que hace unos días externaban en redes sociales la ciudadanía. ¡Y estosakis los pacientes criminales! ¡Nosotros, los pacientes criminales! Bueno, ¡Nosotros, los pacientes criminales! Con esta imagen vamos a finalizar nuestra transmisión aquí en Alerta Chiapas. Recordarles... ¡Nosotros no somos una sola! Justicia para Liliana, mi paisana de Berriozabal. No sé qué pasó, no sé qué hizo la Fiscalía por mi experiencia como abogada Podemos saber que no se ha hecho justicia 27 mujeres han muerto en Chiapas este año causa de la violencia femenina Es una cifra que debería de dolernos a todos Debe dolernos a todos, pero creo que la empatía nos hace falta en Chiapas Hago un llamado a las mujeres, a las madres, todas en el mundo Y en Chiapas, en el pueblo de Chiapas somos mamás Y deberíamos ser empáticos con este proyecto de mujeres Esta movilización de 150, 200 personas, no se ve la indignación que había No, no tienes por qué estar indignada en Face y aquí no lo demostraste Yo hice la invitación a muchos grupos, a muchos amigos, amigas Que sé que son padres de familia Que hoy fue Liliana y mañana podrían ser una de nuestros, no sé, amigos o familiares Entonces la empatía nos hace falta Bueno pues con estas imágenes vamos a finalizar esta transmisión Estamos tratando de cortar desde hace rato Pero pues muchas mujeres están dando testimonio Y están pidiendo justicia para que el caso de Liliana Guadalupe No quede impune Les invitamos a seguir todas las transmisiones de Alerta Chiapas Yo soy Rubi Zúñiga Espero que tengan una excelente tarde Nadie de la pobre cuida, me cuidan mis amigas